Ahora, ¿Cómo anda el mundo? Con Gonzalo Barca, desde La Voz de América, en Washington, para el Sol de la Tarde. Cuatro, catorce minutos, Gonzalo, buenas tardes, Gonzalo, FBI, Trump, desmentido, y el hombre sigue, y sigue, y persiste. Uy, ¿de qué hombre es esta? ¿Qué marca de hombre es esta? Cuéntanos, Gonzalo. ¿Qué hombre es? Bueno, para que tú veas que en todos los países, en todos lados, se cuecen habas, como dicen, ¿no? No, Venezuela le va a quedar chiquito a Estados Unidos. Imagínate, fíjate, definitivamente, el director del FBI, James Connick, ha confirmado que, como es noticia mundial, ve que el FBI, en ningún momento, o el Departamento de Justicia, en ningún momento, ha espiado la torre Trump, cuando el presidente, el ahora presidente, Donald Trump, era candidato negado categóricamente, el presidente Trump dijo que él dio el análisis legal de un juez que, un juez que había sido ejercido como tal, en el estado de Nueva Jersey, en el canal de televisión Fox, él dijo que lo había visto, lo había escuchado, y ese juez, que es un analista legal, había sugerido que los servicios de inteligencia británicos, a pedido del presidente Obama, habían espiado a el señor Trump, porque legalmente no se puede hacer, pero, si lo hace una potencia extranjera, o un país extranjero, sí se puede hacer. Así es que eso, lo ha negado el FBI, con lo cual el presidente Trump, pues queda muy mal parado, su credibilidad, queda golpeada. Ahora, pero él persiste en el error, porque después de eso, él insistió en el tema. Es que el FBI no iba a decir otra cosa, va a decir que sí. No por eso sucede. Va a decir que sí. Una gente que es capaz de decir que Trump hizo todo eso para perjudicar, que los rusos hicieron eso, para perjudicar a Hillary. O sea, es un tipo que tiene posiciones políticas. Ese señor es un tipo de posiciones políticas. Pero esa posición él la expresó a nombre del Ministerio de Justicia. A nombre del Secretariado de Justicia. Eso mentido. Sí. Ahí se dividió la cosa, los demócratas con esa vaina, y los republicanos por otro lado, con este señor. Y él no podía decir otra cosa más que lo que dijo. Allá la mentira cuesta. Bueno, ¿y qué, pero la hace? Adelante, Gonzalo. Y Clinton no juró que no había tenido relaciones con la mujer. Adelante, Gonzalo. Ah, bueno. Bueno, lo que sí puedo decir es que precisamente James Comey, el director del FBI, debido a sus declaraciones, ha prácticamente enfurecido tanto a republicanos como a demócratas. Algo que sí le han criticado en estas audiencias que se dieron fue que la investigación, lo cual es interesante también analizar, ¿no? Porque la investigación del Departamento de Justicia para el que se está enfocando precisamente en funcionarios o miembros del grupo Trump, del equipo de Trump, que pudieron haber tenido contactos con los rusos, se estaba realizando en momentos en que salió el escándalo precisamente de Hillary Clinton, de los correos electrónicos y de su asistente. Es decir, en ningún momento Comey opreció, lo cual hasta cierto punto el FBI no lo hace, pero no dijo que había una investigación en realidad que se estaba realizando también contra el candidato Donald Trump. Donald Trump cuando habló ante el Congreso y dijo que efectivamente en una carta que había enviado que se estaba realizando una investigación contra la señora Clinton. Así es que es bastante interesante el punto de vista. Se van a pasar todo el periodo de Trump hasta que le hagan un impeachment, lo declaren loco, lo maten, con tueto chisme. Es que no va, es que no va, Estados Unidos no va a salir de esa vaina. Él ayuda, él ayuda. Ahora hay una hacía, bueno, hay mucha polémica precisamente por eso. Un país que es lo que tiene que estar viendo a ver qué es lo que está pasando en el mundo y nada más que ha enredado en chisme y chisme y chisme. Eso da hasta vergüenza, la política norteamericana. Otro Maduro tiene ahí. Ahora, bueno, precisamente ahora se está, en este momento precisamente se está dando una audiencia a una clave importante de la institucionalidad estadounidense y es el que es nominado por el presidente Donald Trump a ser el noveno juez de la Corte Suprema de Justicia, el señor Neil Gorsuch. Gorsuch está hablando en este momento con los senadores. Recordemos que hay mayoría republicana, de manera que se piensa que se va a aceptar. No los tienen todos los votos, sin embargo, creen que se puede invocar lo que llaman la opción atómica, que llaman, y eso es que por mayoría cintas se puede seleccionar al juez. Y si con mi queda, bueno, ahí es donde precisamente el señor Trump podría tener un arma a su favor, porque todas estas órdenes que le han suspendido, las órdenes ejecutivas que están suspendidas en este momento debido a la decisión de jueces en Estados Unidos, si va a la Corte Suprema, el señor Comey las haría, las descartaría y tendrían toda la validez que el señor Trump quiere. Lo mismo que se volvería a tocar el tema del aborto, que es un tema bastante polémico, un tema muy, muy discutido en este momento. Y el señor Comey, de acuerdo a su voto, no favorece el aborto. Podría, de acuerdo a su razonamiento jurídico, mantener la legalidad de los decretos ejecutivos del señor Trump, que es que por razones de seguridad, no por razones religiosas, el presidente de Estados Unidos puede decidir que ciudadanos de ciertos países pueden ingresar a Estados Unidos o no. Así es que en este momento se está dando en estas audiencias, y eso es lo que está pasando de momento en Washington. Pero, bueno, como digo, por todos lados hay escándalos y en todo lado se cueste nada. Bueno, gracias Gonzalo. Se murió David Rockefeller, que ahora le dicen que era una buena persona, ese hijo de su madre. A lo siento, a lo siento. Debió haberse muerto antes. Bueno Genes tenía 101 años, David Rockefeller, uno de los hombres más destacados. Sí, fundó la trilateral en contra de todos estos países, fundó el grupo de Bilber, de los ricos más ricos, con todas estas políticas neoliberales, él y Esvinio Brzezinski. Él busca lo que es David Rockefeller, igualito a su abuelo, que hizo los cuartos con el monopolio del petróleo, y acabando y matando gente, su abuelo. Bueno, ya se murió, déjenlo descansar en paz. No, que no descansen en paz, que se vaya para el infierno, que nos dejó a todos estos muchos infiernos. ¡Guau, Gonzalo! ¡Guau, Gonzalo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias a la bien! ¡Gracias a los vecinos de Washington! ¡Fuego!